hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de brasil 2 méxico 0 en el mundial de rusia de 2018 y de lo lindo que es esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter grabando todos de mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas con carmen blanco ok entonces vamos a hablar del partido entre méxico y brasil ya vamos a suponer que este es el memo ochoa que paró muchos goles hoy excepto por dos ya en el mundial de brasil había sido el héroe en un partido contra el mismo rival donde pudo sacar un 0-0 en la fase de grupos pero no fue el caso de hoy ya aunque la derrota no fue responsabilidad de él sacó muchos balones la derrota fue responsabilidad de sus jugadores y el técnico nos dijo que supuestamente ellos habían preparado el partido contra alemania qué es el juego de qué es el partido que no supo ser para no tener ganado los jugadores porque el partido con marco fue jugar con un dios que no supo ser para no tener ganado de su juego por grandes pasajes del primer tiempo ok ok cuál fue el problema de méxico que no supo concretar que no supo concretar decir que ellos nos dijeron el técnico nos dijo que supuestamente ellos habían preparado el partido contra Alemania. Ustedes ya saben lo que pienso de esa preparación. Hoy el mismo equipo que supuestamente preparó un partido contra Alemania tuvo un jugador solo en dos oportunidades y nadie se la pasó para que convirtiera el gol nadie se la pasó al menos en dos oportunidades hubo una tercera pero está un poquitín más cerca y ahí quizás está bien que le haya pegado al arco no está bien pero es aceptable ya pero hubieron dos que estaba completamente solo y nada no se la pasó ok y luego vino otra después de las dos vino una más con tres oportunidades el mismo equipo que supuestamente es preparador de jugadas ya eso no se lo cree nadie eso se lo creerán ellos allá en méxico ok bueno ahí está entonces de esas tres oportunidades supongamos que una o dos hubiesen sido gol el partido se hubiese podido empatar y además eso fue cuando estaba 0-0 entonces haber hecho aunque sea un gol quizás el partido se hubiese podido manejar de manera diferente ok luego la otra cuestión acerca de méxico no corrió todos los equipos que no han corrido se han ido se fue españa ya porque ellos no querían correr ya solamente querían pasar la pelota y querían saltar con las manos en alto se fue a argentina que no querían correr ok ellos nada más querían pasárselo a messi y que jugara mascherano pero no corrían y en el caso de méxico también igual acá llegaba carlos vela la pasaba y en vez de correr para adentro hasta el espacio vacío cuando ya se acercaba el otro jugador y la barrera del fuera de juego ya estaba cambiada de posición él estaba allí esperando como un espectador más como que si él pagó una entrada para ver a sus compañeros jugar no corrió y en defensa ocurrió lo mismo en defensa ocurrió lo mismo no corrían muchos jugadores dentro del área ataques brasileros ya ataques brasileros o sea todavía un rival de concacaf te creo que no corras pero contra brasil y hayan jugadores que estaban trotando o simplemente estaban parados viendo a los brasileros como le pegaban o como le iban a pegar o como se la pasaba al otro cero intención de que si brasil fallara ellos iban a estar por allí para marcar al jugador no ok la pelota no entra sola ya si ocho va a dar un rebote la pelota no va a entrar sola que alguien la tiene que empujar entonces no puedes estar ahí parado haciendo que esperando un rebote de ocho va esperando que la pelota pegue el palo y te llegue ok ok ese es el equipo que preparó un partido contra alemania hasta corea le ganó alemania así de mal estaban los alemanes ya entonces ellos nos vieron con un cuento que los alemanes también van a fiestas solo que nadie se entera esa es la diferencia ya cuando los alemanes salen de fiesta nadie se entera ahora que fue lo que ocurrió con brasil? ya brasil no tiene a ya lo he mencionado muchas veces ya yo se que a ustedes no les gusta cuando comienzo a repetir lo mismo en todos los videos ya pero no tiene a dani alves, no puedo viajar está lesionado y no tiene a marcelo porque se lesionó durante la copa del mundo ya no sé exactamente como va a evolucionar eso si va a jugar el siguiente partido o no entonces en materia defensiva defensiva se les hacía más difícil la brasil porque? porque una cuestión es que ya puedes tener a dos allí que van a defender está bien ya pero si esos dos no atacan incluso se hace más fácil para el rival llegar por allí porque ellos se despreocupan de tener que defender durante todo el tramo entonces aplican todo lo que necesitan para 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 atacar además y esos dos no son realmente unos laterales ofensivos y los pones a que sean ofensivos porque ese es el sistema TIT ya les estás pidiendo algo que ellos generalmente no es que no lo hagan sino que para lo que no son buenos entonces se complica más la cuestión por eso veíamos que México llegaba mucho sobre todo al principio ok y esa ausencia también se nota en el ataque porque Brasil ya no puede llegar por las bandas como usualmente lo hace pero hoy ya como no estaba Marcelo quizás el técnico lo preparó ya porque cuando está Marcelo cuando ha estado Marcelo no está Dani Alves ok, pero cuando ha estado Marcelo Brasil ha estado un poco monótono un poco como el partido como España ya ellos atacan por el lado de Marcelo Neymar Marcelo Neymar cuando se enfrentan a un equipo de verdad con un técnico bueno ya saben lo que es no hay sorpresa es Marcelo Neymar eso es todo eso es todo lo que ha hecho Brasil en los tres primeros partidos ya y hoy fue el único diferente porque no estaba Marcelo entonces que hicieron Tite preparó ya eso es lo bueno de Tite que por lo menos prepara no se, quizás el partido de hoy le va a servir para preparar al gol siguiente para que no sea tan predecible ellos agarraron a William ya William juega adelante delantero ya generalmente juega acá o acá ya, pero vamos a ponerlo acá porque la posición real de Neymar es acá él es acá y Gabriel Jesús juega allí y ellos a veces se rotan ok en la copa del mundo Neymar se ha rotado menos porque él tiene que quedar del lado del lateral bueno que es Marcelo antes se rotaba más porque también llegaba para el lado de Dani Alves pero ahora se rotan menos digamos que ahí fue a Neymar William y Gabriel Jesús pero que fue la labor de William hoy ya la labor de William como no estaba Marcelo ellos se las ingeniaban para llegar al menos allí con un ataque organizado o acá y luego William se disfrazaba de Marcelo William se disfrazaba de Marcelo y hacía el último tramo y si estaba acá se disfrazaba de Dani Alves y hacía el último tramo ya William jugó por los dos lados el ataque venía por acá él venía por acá y si venía por allá él iba por allá ok, entonces él fue la pieza clave del fuego de hoy al menos la pieza clave táctica ya porque en el juego Neymar anduvo muy bien convirtió el primer gol ya además Neymar estaba molesto porque el público mexicano empezó a cantar el lole ya los dos partidos donde el público mexicano empezó a cantar el lole cuando el partido estaba 0-0 los perdieron los dos contra Suecia comenzaron a cantar el lole y lo perdieron por 3 y el partido contra Brasil empezaron a cantar el lole lo perdieron por 2 ya yo entiendo que hay veces que el partido está aburrido entonces la gente empieza a cantar el lole para divertirse está bien ya pero lo único que logras es que tu rival se enoje especialmente si el partido va 0-0 bueno entonces básicamente William se disfrazó de lateral en el último tramo de la cancha y eso fue lo que hizo que Brasil pudiese haya podido digamos tratar de implementar su sistema de manera digamos como un parche ok porque ellos tienen un sistema bien complejo al final del último tramo de cancha para tratar de hacer el gol y acercarse al arco lo más posible y lo de hoy fue como tratar de parchar esa situación ya no vimos ese gran volumen que estamos acostumbrados a ver de Brasil allí si lo vimos un poco en la parte defensiva en algunos momentos ya pero en la parte ofensiva lo vimos poco aunque si lo llegamos a ver y en la parte defensiva ya por el sistema posicional que utiliza Tite veíamos a muchos jugadores atrás ya generalmente son los cuatro y los dos que llegan por las puntas ya pueden ser hasta seis entonces básicamente lo que estábamos viendo era que México llegaba mucho por los lados y los brasileros despejaban mucho por el centro ocurrió muchísimas veces y el técnico nunca se dio cuenta que tenía que colocar cada vez que México llegara colócame alguien allí si me las están despejando todas por el centro colócame alguien allí ok para tratar de aprovechar que no están estaban todos metidos allí básicamente estaba siendo muy complicado para Brasil debido a la falta de los laterales porque no tenían salidas entonces el equipo estaba como desfasado ya entonces los mediocampistas defensivos tenían que meterse hacia adentro también un poco ok o estaban retardados porque estaban todos tratando de llegar la pelota hasta acá en el ataque ok entonces básicamente ese es el todo el análisis de este de este partido y si les gustó este video le pueden dar a like lo pueden así con manito para arriba lo pueden compartir si otras personas pueden ver el video si no se han suscrito lo pueden hacer si les llega una notificación y no se pierdan el próximo video y les recuerdo que me pueden seguir en twitter voy a dejar la dirección con el link en la descripción y también que tengo una página donde me pueden hacer donaciones si así lo desean y se despede de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol de la Biblia del Fúrgol